¡Buenas, coques! ¡Holi! ¡Hola, buenas! ¿Tú tienes una hermana que se llama Alex? ¡Sí, Alex! ¡Ah, vale, sí! Es el hermano que nos ha dicho Alex esta tarde. ¿Qué decías? Eh, que hoy he conocido a tu hermana y me ha dicho que había un niño que era peor que tú ahora. ¡Anda, pero sí! Creo que estaba dormida, no lo ha llamado. No, 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 no. Se hace ya horas. Estaba yo aquí trabajando. Bueno, igualmente voy a llamarla, a ver si está... ¡Esta puta! ¿Cómo? ¿Qué le digas a esa hermana? ¡Es con amor! Ah, bueno, pero... Bueno, venga, va. ¿Qué sois, gemelos? ¿Mellizos? ¡Somos mellizos, Tronky! ¿No nos parecemos? Sí, por eso digo, si erais gemelos o mellizos. Bueno, gemelos serían si fueran dos niños o dos niñas. ¡Claro, pringao, que no tienes ni puta idea de anatomía! Perdón, que me pongo nervioso. No, si es que en verdad tienes razón. Y lo gracioso es que soy sanitario, me cago en la leche. ¿Eres qué? Sanitario. Sagitario, yo soy... No sé qué soy. ¿Cuándo naciste? En marzo. ¿Y a qué te dedicas? ¿Y a qué te dedicas? Sí, me pone el pito bastante recto. Madre, como pata de perro envenenado. Sí. Oye, pero niña, pero... ¿Cómo sabes tanto? Como cuerda de pozo. Me enseña mi papi. Como cuerda de cantado flamenco. ¿Tu papi? Sí, me enseña mi papi. Me dice que a las niñas en la primera cita hay que hacerle las del Spiderman. ¿Y la L? ¿Eso qué es? Pues pones las manos así, rollo Spiderman. Les metes, por lo visto, en la ballaina los dos dedos de en medio y haces... Pero no sé qué es la ballaina. Y no sé qué es lo de el sonido en ese. No debería explicártelo. Pregúntale a tu padre que te dé algún dato más. Sí. ¿Qué pasa, Rocky? Estoy pensando. Dile a alguna chica que haya por allí si te deja hacer el Spiderman. Le llevas seis años y te va a pillar el rebufo. Oli. Este hombre me ha dicho que si me comes la polla. ¿Eh? ¿Cómo? Este hombre me ha dicho que me acerque y te pregunte si me comes la polla. ¿Cómo? Pero qué es mentira. Un poquito de respeto. Mira, ha venido detrás mía y todo para ver si te lo preguntaba. ¿Pero en serio le has dicho eso al niño? ¿Cómo le ha dicho eso al niño? No es mentira, es verdad. Lo tengo en el móvil grabado. ¿Ah, sí? Mentira, mentira. Mira, le he dicho que venga a preguntarte si le dejas que te haga el Spiderman. Eso sí. ¿El Spiderman? Sí, mira. Madre de Dios. No. El Spiderman no. No me gusta esa referencia. ¿El Spiderman, coño? Estábamos hablando de ligar. Y me dice, mira, tú para ligar le tienes que preguntar a alguien que si te come la polla. Y digo, ¿seguro? Y me dice, sí, sí. Y me dice, mira, mira a esa niña. Pues así va mal, yo te digo que no. Efectivamente, chaval. Si quieres que te digan que no, es el de las pautas que tienes que seguir. Sí, yo te digo que no. Es que yo no le he dicho eso en ningún momento. Adri, no seas mentiroso. Te ha dicho lo de Spiderman. No eso. Ni idea. Te voy a decir una cosa, Adri. A las chicas no les gustan los mentirosos. Anda. Pero yo no estoy mintiendo, es la verdad. No, sí, estás mintiendo. Has dicho algo que yo no he dicho. Mentira. Claro que es mentira. Se lo está diciendo tú mismo. Que es mentira. Lo estás diciendo con la boca pequeña, ¿eh? Sí, sí, sí. No, lo estoy diciendo con la boca grande. Es que, ¿qué quiero que diga, tronco? Me estás haciendo sentir aquí ahora fatal. Simplemente porque yo he dicho algo que él me ha dicho que diga. Pobrecito. Pero no llores, Adri. Pero lo que pasa, no puedes mentir. Yo qué sé, coge el patinete y date un par de vueltas. A ver si así se te pasa. Sí, claro, para que atropella. ¿Qué cojones? No he escuchado un suspiro tan profundo en mi vida, macho. Qué bien te voy a decir. ¡Madre mía, loco! Vainilla. Como van a decir el niño, ¿no? Es vainilla. Joder, ya tengo paja para hoy, tronco. ¿Ves cómo yo no le digo nada al niño que sale por él mismo, chica? ¿Ves cómo sale de él mismo? Que yo no le digo nada. ¿Cómo te llamas? Pero si yo con 10 años no sabía ni que era una... ¿Qué es? Si ya nos conocimos con... ¡Ah, coño! Joder, no te he reconocido como te cambio la ropa todos los días. Yo es que soy... Es lo suyo. Mis papás es que solo me compran la misma como Bar Simpson. Oye, Nes, ¿me ayudarías con un trabajo del cole? Te iba a preguntar que si me ayudas con unos formularios que estamos haciendo del cole. Formularios, vale. Sí, claro. Vale, pues... Muchas gracias. Cuando me den los resultados, te aviso. ¿Y para qué es exactamente? Esto es para... A ver, un segundo. Esto es por si alguna vez quieres tomar un café, bombón. ¡Ah! Joder, con la cuestinita, macho. Más de uno debería prenderle, Adri. Sí, más de Colacao, pero me sirve. Yo te soy más de café. Un segundo, pero me llamo, perdona. A ver, vos no duermo. ¡Dime, Andrew! Que voy para el team ya. Vale, vale, estoy aquí. Que he ligado con una chavalita que está bastante buena. ¿Y yo he cobrado? ¿Tú quieres que nos vengamos de puta o no? Eh, sí, vale. Ahora sí quieres hablamos. Perdona, ahí está. Ajá. Eh, pues, Tronky, luego si quieres te envío un is-miss y hablamos. Ah, sí, sí, sin problema. Y si quieres, pues podemos jugar al Pokémon GO y eso. Hace mucho que no juego, eh. No te preocupes. Yo te enseño, nena. Ya se me ha olvidado, sí, sí. Vale, vale. Te enseño la tabla de tipos. ¿Ah, sí? Sí. Es complicado, eh. Yo soy tipo agua y tú eres tipo fuego porque me apagas, bro. Ah, no, me he liado. Sería al revés. Eso, es al revés, eh. Sería al revés. Ha derivado, va. No pasa nada, no pasa nada. Vuelvo a intentarlo. Dos pasitos para atrás e inténtalo otra vez. Mira, mira esto, cómo mola. Qué guapo, Tronco. Cómo mola. Le gusta, niño. Cómo mola, Tronky. Es que como le dejemos esto, compas, no sé. Sí, se nos mata, compa. Abrir la cabeza. ¿De qué va esta vaina, Tronky? Pues mira, es como esto, pero con cuatro ruedas, más o menos. Se ve en el cuarteto, pa. Únase, únase. Quinteto, quinteto. La verga. Sí, quinteto. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero escúchame, hay que el niño delante. Hay un niño, hay que hay un niño. Hay que hay un niño. No hay problema. Pero yo iba a saber un niño que es un quinteto. No hay problema, yo me hago una paja mientras, si queréis. ¿Qué dices? Oiga, niño. ¿Qué dices, niño? No tengo nada. No me uno, se lo he dicho que miro, tronco. Qué malo hay de mirar. ¿Cuántos años tiene, niño? Eh, diez. Ah, ya está bien, está grande. Pero mi papi me explica las cosas porque es muy liberal. ¿Quién es su padre? El de los taxis. ¡Ah, la verga! ¡Gratis! ¿Qué pasa? No, boda. Escúchame, usted quítese eso de tronco y empiece a decir, compa. Eh, vale, socio. No, 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 no. No, no, no. No, no, socio no. Es que yo no escucho mucho a los chavalitos de aquí. Ya, pero es que eso es como, bueno, como digamos, no sé. Eso. ¿Y compi? ¿Qué pasa, compi? No, no, compa, compa. Es que diciendo esas cosas parece un viejo cuarentón en el cuerpo de un niño, ¿sabes? Sí. No, solo que me gusta más cómo suena, compi. Tronqui. Ya, pero... Suena raro, ¿eh? No le voy a decir que no. Bueno, a mí me gusta, pero creía que molaba, pero ya veo que no estoy en la onda, bro. Que diga lo que quiera. ¿Cómo? ¿En la onda? No sé. Mira, pero... No ves que me haces un señor de 40 años. No joda. Qué cincel de la onda. Yo qué sé, tronco. No, lo que se dice. En mi cole dicen eso, tronco. Es que acá hay mucho... Acá hay mucho compa, con muchos socios. ¿Alguien quiere un cigarrito? Sí. Me gusta el tomar y con no joda. ¿Qué dice morritón? Es que me he visto... ¿He visto aquí fumar un tronqui y me ha traído? No, no, no. ¿Qué hace eso? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace eso? Mi padre creo que le ha dejado... Mi padre me hace ya fumar. Mi padre me hace ya fumar, mi padre. El padre lo ha metido ahí, creo. Se le ha metido ahí, creo. Se le ha metido la voz. Se le ha metido la voz. Mi padre, te lo juro por mi madre, que mi padre me hace ya fumar. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Es que me rasta un poco. Voy a llamar a su mamá y se lo voy a decir. A ver, tengo el número de su madre. Pero si mi madre me hace ya fumar, troco. No, tenga cuidado. Tenga cuidado que empiece a convertirse en socio. Sí, tiene pinta él, está a un paso, ¿eh? A ver. No, ya lo hago. Mi padre no te lo va a coger porque mi padre está dormía, troco. A la verga, porque es verdad. A ver si parece que viene del Vareto, compadre. ¿Pero cuántos años tiene? Tiene whisky también, ¿no? Pero al norte no. Hay fiesta en el Bahama. Sí, para el Bahama. Ah, sí, para el Bahama. Venga, venga. Vamos, Bahama. Vamos. Ahora sí, ¿no? Que te gusta, que te gusta, Pabue. Dime. Escúchame. Dime que tienes una foto tuya. Sí. Dime que tienes una foto tuya por ahí en la cartera, Coela. Eh, no, no, ¿por qué? No tengo. Un abrazo. Pone que tú tienes veintiuno. Ah. Vale. Espera, creo que tengo una. A ver, mamá, papá, Alex. Vale, mira, toma. Venga ahí. ¿Tú crees que funcionará? Yo creo que sí. Si no entras corriendo, ya está. Vale. Vale. Vale, a ver, cámbeme la voz. Más fuerte. Álame un poquito más hombre. No puedo. Es solo cuando fumo. Pues tengo un caladoncio al cigarro, pero un caladoncio, y te lo guardo en el pecho. Y cuando vayas, y cuando vayas, como tú quieras. Vale. Vale. Venga. Venga. ¿Pero qué onda? ¿Qué hacen fumando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que si el chaval tiene veintiuno, es mayor de edad. Tengo veintiuno, troco. Si quieres te enseño el de ney, que lo tengo aquí. Vaya, te lo enseño ahora mismo. Bueno, ya es cumplido incluso. Ya tiene veintidón encima. A la verga. Claro cojones. Miren, se le hay de coño. No, no. Pues sí, que me lo creo, me lo creo. Ah, bueno. Igualmente, vamos pa' dentro. ¿Cuánto cuesta la entrada, señores? No hay nada. Ah, gracias. ¿Nada? Ah, vale. Por deluopo, que yo venía a beberme un cuiquito. ¡Dámonos! A la verga. Espere, déjeme... Pues si tiene peor. Es que yo soy más grande que usted. A la verga. Es que tiene un problema degenerativo. Tiene un problema de... No te... Por favor, copia el tura. Que es algo que la verdad que me ha creado bastante complejo. No, no. Pues... Por su voz. Por altura. El tabaco lleva desde los doce fumando, ¿no, niño? Sí, más o menos. Desde que era chiquitito, la verdad. Claro. A la verga. Pero solo el tabaco... También motita. A la mota. Claro, claro, claro que sí, compadre. Claro que sí, compadre. No joda. De lo vuelo por mis niños, que están bajo tierra. Es que tengo por mí a los niños. 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 A la verga. Tenía dos niños de dos añitos y... No me lo recuerde, no me lo recuerde. No, no, no. Pues... Pésame. Que llena el padrinito, tío. Joder, qué mal rollo. Joder, qué bajo. Lo ha matado. No, nene. Lo que es la vida. Lo que es la vida. Es que no, güey. Tú tenías que verle la cara, coño. Pues ya puede entrar. Y disfruta. Porque nos va a dar una vuelta. Yo siento mucho lo de los de sus niños. No se van a... No te preocupes. ¡Váganlo con Gomsky! Usted nunca lo ha probado. ¿Qué tal? ¿Qué tal la power? Tiene chulo, tío. Vente pa' acá, querida. Vente pa' acá. A los de la'Sbor Dani. Ay. Ay. ickenable conego. Buena, qué tal? Con un bocote vijito la moto en mi corazón. ¿Cómo dije? Claro, claro. ¿Eso qué es? ¿Que no, no? ¿Esto qué es? ¿Que no, no? A ver... Pues sí, tiene idea y... Sí, tiene idea. Perfecto. A ver... Es que estoy desconfiado. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desconfiado! Oye, oye, hermano... ¿Estás borracho? No, no, no... Dame, dame, dame tu número, dame tu número. Mi número es... 11... 21... Man, Andrew, dole. Y ahora yo quiero darle... 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 ¿Estás bien? No, 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 me estoy... Me estoy obviando... ¡Uhh! Vamos, vamos. ¿Qué te llevan en brazos? ¿O estás caminando? No, 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 que me mareo. No, no, que me mareo. Sí, y él ha venido un taxi. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Mientras lo cuide y todo, no hay problema. Madre mía, ¿qué taja lleva el nini? Oye, que mamá te deja el coche. Va ligeramente vencedora. ¿Qué? Darle leche o algo al niño. Va ligeramente vencedora. Chicos, dejadlo solo, por favor. ¿Qué pasa? Que voy al hielo. Por favor, necesitamos salir. Toma, toma. Tranqui, tranqui. Tú sigue resto, sigue resto. Un poquito más, siéntate. ¡Uhh! 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 ¡Venga, venga! ¡Uhh! 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 ¡No quiero beberme! ¡Uhh! 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 Tranquilo, Adli, tranquilo, venga. ¡Uhh! ¡Agárame el pelo! ¡Agárame el pelo! ¡Agárame el pelo! ¡Pero qué pelo, niño! ¿Cómo te vamos a agarrar el pelo? ¡Agárame el pelo! ¡Que me voy a marcar friquillo! No me trajes ni nada, eh, por favor. Tranquilo. Suelo. ¡Pero qué es un borracho, tú! ¡Apartense un momento! ¡Uhh! ¡Apartense todos! ¡Uhh! ¡Apartense! ¡Apartense, coño! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Dale! ¡Buffy, para! ¡Para! ¡Pero qué hace borracho! ¡No! ¡No arreglas nada pegándole! ¡Coño! ¡Escuchen un momento! ¿Por qué le dejan beber alcohol? ¡Tiene 10 años! ¡Ago! 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 Un segundo! ¡Ago! El de la gorra y usted, Edo. Id un segundo, y yo dejarnos sola, por favor. Sí, sí, sí. Dejarnos sola. ¿Qué haces bebiendo alcohol? No lo regañes tampoco. Y, ¿tú qué haces comiéndote todas las pollas de la ciudad, eh? Pues, ojalá es comerme todas las pollas de la ciudad. Que Dios te oiga, Señor Jesucristo de la Virgen Santa y la Paloma, que desvirga una mujer. Ni toca madera. Oye, caballero… ¡Cállate, papi! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cállate, papi! ¡Puta madre! ¡Cállate, papi! Por favor, alejarse un segundo. ¡Cállate, papi! ¿Quieres dejar el chup en la polla de mi hermano? ¡Cállate la puta boca! ¡Cállate, papi! Ya, le explico. ¡Corre, amor, corre! ¡Corre, amor, corre! ¡Corre, corre, que nos pillan! ¡Corre, que nos pillan! ¡Corre! ¡Nos pillan! ¡Aaah! ¡Aaah! A ver, con tranquilidad. ¡Corre, corre, corre! A ver… ¿Qué estás haciendo? Espérate. Vete, papi, con tranquilidad, sin correr, sin correr. ¡Uf! Espérate. ¿Quieres que te lleven brazos, chiquillo? ¡Vale! ¡Vale! Voy a hacer. ¡Mmm! Gracias por ver el video.